¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo lleváis ese calorcito? Madre mía de mi vida, yo lo llevo fatal, ya lo sabéis. No puedo decir otra cosa, lo llevo fatal. Además, la verdad que este calor ya no es porque yo lo lleve fatal, es que es preocupante, porque aquí en Extremadura está habiendo unos incendios que es horrible, horrible. Cada dos por tres salen focos nuevos de incendios y es que es una pena. Apenas ha llovido en el año, estaba todo ya muy seco, junto con este calor tan tremendo que está haciendo, pues se junta, como dice el refrán, el hambre con las ganas de comer. Y es impresionante. La parte norte de Cáceres, que siempre es la más húmeda, la más fresquita, la más... bueno, pues tiene como un bioclima especial, muy parecido a la parte norte de España, pero... y que es más difícil, bueno, pues eso, que haya incendios, porque hay más humedad, pues nada, es que es súper triste. Pero bueno, yo deseando irme de vacaciones y, bueno, pues hoy os vengo a contar mis planes de lo que quiero echar en la maleta cuando me vaya de vacaciones, que todavía me quedan unos días, pero, bueno, pues ya voy pensando en qué es lo que me voy a llevar, entonces he pensado que lo que me voy a llevar no lo he tocado, lo tocaré cuando, pues eso, esos días de súper relax en una parte de España que me encanta, ya os digo, me voy al norte, sinceramente no me voy a ir al sur a seguir pasando calor, los de casi que el sur huimos del calor y los del norte, pues quieren calorcito, a ver, se quiere lo que no se tiene, pero bueno, a ver, ¿qué se le va a hacer? Y, bueno, pues digo, voy a ver qué es lo que... voy a programarme lo que me quiero llevar y para ir avanzando en lo que no me llevo, avanzo lo que puedo, porque ya sabéis que con estos calores es más complicado, entonces digo, bueno, pues ya que lo tengo ya pensado, ya les voy a contar qué es lo que me voy a llevar. Y, bueno, a ver, os cuento, mirad, lo que no puede faltar en mi maleta, mirad, es este foco de luz que va enchufado a la luz, mirad, es un cable normal, enchufado a la luz, este foco de luz lo compré hace mucho tiempo, pues por lo menos tiene muy a gusto, 4 o 5 años, y, bueno, pues lo compré en Aliexpress, y lo compré para la mesa de estudio para mi hijo el mayor, y cuando salimos de viaje, pues me lo llevo, porque es súper cómodo, es, como estáis viendo, es LED, ilumina fenomenal, y es de pinza, ¿veis? Lleva aquí una pinza, la verdad que es muy potente, y va súper bien, y este siempre viaja conmigo, porque además que da una luz blanca muy buena, lo puedo agarrar a cualquier sitio, incluso, incluso al, si me llevo alguna base de bastidor, o alguna cosa, se lo puedo sujetar súper bien, así es que, esto va a la maleta, ¿qué más va a la maleta? Bueno, otra cosa que va a la maleta, mirad, y que ocupa poquito, es mi pie de bastidor de NURGE, que este ya tenéis un vídeo exclusivo en el canal, hablando de este pie de bastidor, como podéis ver, mirad, si es que ocupa súper poco, y, bueno, esto es totalmente articulado, ¿veis? Así, y aquí, en esta cabecita, va sujeto el bastidor, sí que es verdad, que, a ver, este bastidor es de la casa NURGE, entonces, los bastidores que van bien, y sujetan bien, pues, son los de, evidentemente, los de su casa, y, bueno, como yo, casi que lo que, casi que lo que tengo de bastidores, pues, prácticamente, son todo NURGE, pues, no tengo, no tengo ese, no tengo problema de que no me vaya a enganchar, o no me vaya a ir bien, en fin, bueno, pues, esto va a la maleta, otra cosa que va a ir a la maleta, y que tampoco puede faltar, me llevo, esta cajita que compré hace tiempo, en la web de Punto de Cruciarte, no sé si exactamente este modelo, o hay, o un modelo parecido, podéis encontrarlo, porque no sé si este está agotado, pero sí que parecido, lo podéis encontrar en la web, y aquí llevo, mirad, agujas del número 26, que llevo cuatro, porque mi querido esposo, no sé qué hace con las agujas, que las pierde, entonces, bueno, llevo agujas para él, y agujas para mí, llevo esta que está en el centro, es la para el punto lineal, y estas dos que están ahí, son del número 28, y bueno, pues la cajita esta, va a la maleta, que bueno, que aunque nosotros, cada proyecto lleva su, va con sus agujas, pero, me dicen, marido, tendremos que pensar algún sitio, para meter más agujas, porque yo las pierdo, digo, vale, no te preocupes, así es que, en esta cajita, van las agujas, de repuesto, para él, por si acaso, y luego, bueno, mirad, me llevo, este proyecto, que ya, lo conocéis todos y todas, además, este proyecto, fue el que empecé, el año, el año pasado, por verano, os recuerdo, qué proyecto es, por si, bueno, pues, para la gente nueva, para recordar, no lo he avanzado, desde la última vez, que lo enseñé, en avances, es, este proyecto, tan bonito, es que tiene un colorido, no me digáis que no, es este, mirad, es este, de la casa dimension, fijaros la foto, y fijaros el bordado, no me digáis, que no gana el bordado, 80.000 veces a la foto, es que si la foto es bonita, porque a ver, normalmente, compramos un kit, pues, por el diseño, que nos presentan en la foto, y decimos, wow, qué bonito, si al menos quedara como la foto, pues, perfecto, pero es que los dimension, no quedan como la foto, los dimension, quedan, muchísimo, muchísimo, mejor, y bueno, me llevo este, voy a intentar, a ver, lo que, lo que avanzo, lo voy a intentar, dar unas puntaditas, en el vídeo de avance, eh, podremos ver, qué es lo que hemos avanzado, y bueno, pues, como veis, en esta carpeta, la verdad, que lo llevo todo, el bastidor, los organizadores, mis tijeras, con mis subrayadores, mirad, aquí hay, una bolsita con dos agujas, veis, para el por si acaso, y aquí tengo, esta es una aguja, de punto lineal, y este es, un alfiler, llevo ahí un alfiler, siempre llevo un alfiler aquí, no sé, por si acaso, tengo que contar algo, o alguna cosa, siempre me gusta poner ahí, un alfiler, bueno, será que como, pues eso, que es un alfiletero, pues, bueno, pues me llevo esta, que la voy a dejar por ahí, y como no, me llevo el, eh, nuevo proyecto, eh, de verano, que he empezado este año, hace poco hice un vídeo sobre, sobre este proyecto, le hice esta bolsita, y, pues el proyecto, nada, os enseño así un poquito, es la tienda de magia, la bolsita mágica, pues la tienda de magia, y, bueno, no me he podido resistir, y ya le he dado, las primeras, puntaditas, que las tenéis, ahí, y bueno, pues nada, a ver, de, que puedo avanzar, a ver, que es lo que, lo que puedo, abordar, porque ya sabéis, las vacaciones, es salir, entrar, visitar, viajar, bueno, y el descanso, pero en mi descanso, se incluye esto, y en la relajación, incluyo esto, yo soy mi punto de cruz, no, no puedo pasar, es que esto es así, y, bueno, pues eso, ya he dado las primeras, puntadas, y bueno, a ver, os comento, os dije, que este era, mi primer kit, de, andriana, que no había abordado, nunca, que iba a probar, a ver, que tal, la sensación, de hilos, de tela, y tal, la tela, me gusta mucho, pero los hilos, no tanto, la verdad, no, no son hilos, de los que, a ver, de los que más me gustan, sinceramente, no sé, no sé, por qué, a ver, yo lo voy a abordar, tengo más kit de andriana, que los voy a abordar, pero que, que el hilo no es de mis preferidos, mirad, que yo soy muy todoterreno, pero sí que es verdad, que el hilo no es de, pues eso, si yo tuviera que escoger, no escogería, creo que, que estos hilos, pero, como me gusta el diseño, pues ya está, se borda, y, y ya, y otro diseño, otro porgo yesto, que me llevo, está en esta, en esta fundita, tan súper cookie, con estos colores pastel, y este fondo, entre azul, morado oscuro, bueno, lo estáis viendo ahí, es que es buenísima esta tela, pues nada, lo llevo aquí, no he avanzado nada, o creo, no lo sé, ya no me acuerdo, porque mi memoria, no tengo una memoria, mira, es este, que es el de la mercería, yo lo llamo así, a ver, ay, que me enseño el gráfico, esperaros un momento, a ver, ¿dónde está la fotito? si yo la saqué, un momento, es esta monada de Duren Jones, este lo estoy haciendo en compañía, lo estoy haciendo, lo estamos haciendo, Almudena, del canal, a ver qué sale, Carmen, de Bordadora Compulsiva, María Ángeles, del Costurero de Lucía, Ira, de Yo Bordo y Tú, y una persona que no tiene canal, pero que borda de maravilla, que es Alex, así es que, pues, pues, esto, esto es lo que hemos decidido, bueno, lo decidió Almudena de Averquesal, lo propuso ella, y bueno, pues nos hemos ido, nos hemos ido sumando, yo he sido la última que me he sumado, a este proyecto, que es súper, súper bonito, y bueno, lo llevo así, eh, os digo, lo estaba haciendo con, en el papel, porque en un principio, yo lo metí en el Pater Keeper, pero me daba, me daba error, porque en el Pater Keeper, yo elegía la parte del gráfico, que quería que me leyera, y entonces daba error, porque no, la cuadrícula no se ajustaba bien, al, a, a la aplicación, entonces, me han dicho, como lo tengo que volver a poner, nada, darle todo a aceptar, entonces lo he aceptado todo, he tenido que meter los colores a mano, lo único, que, a mí en mi Pater Keeper, me sale doble, o sea, sale este, y otro, nada, lo que sé que, sé hasta donde llega perfectamente, así es que, voy a continuar con él, en el Pater Keeper, y bueno, me llevo, este tan bonito, ahí, es que me encanta, eso, y esto, que bueno, pues es fácil, porque bueno, pues aquí están las telitas, bueno, pues nada, seguiré, seguiré por aquí, deciros, acordáis que esta tela, os dije que la había comprado en Portugal, y que equivalía a una Lugana 25, es 100% algodón, y deciros que, me super encanta, me gusta mucho, además quedan las cruces, mirad, qué bonitas quedan, no me digáis que no, quedan preciosas, me encanta, quedan muy bonitas, sí señor, y bueno, otro, que os quiero enseñar, a ver, voy a guardar primero esto, aquí así, porque si no, de verdad, esto es un auténtico jaleo, ah, bueno, mirad, os enseñé la tijerita que iban a poner, pero cuando hice el vídeo, no os enseñé el busca tijeras, pues mirad, le he puesto, esta, como este huesito, con hilo embobinado, que me parecía que le iba súper bien, con estas bolitas en tonitos pastel, que creo que va súper bien, con el proyecto, y, vamos, os enseño, el último, y el último proyecto, que voy a echar en la maleta, como no, no me puede faltar algo de otoño, o que tenga calabaza, sí, algo relacionado con el otoño, y, es, este tan bonito, es mi silla de, es mi silla de otoño, de la diseñadora, Ana Petunova, me encanta, es un diseño tan bonito, es un diseño precioso, y, bueno, pues mirad, cómo lo llevo, que lo llevo así, creo que queda súper bonito, y, bueno, vamos a ver, eh, cuánto, cuánto puedo avanzarlo, le he puesto, le puse, ese, imán, para sujetar las agujas, y, bueno, en este, también hay una carpetita, como esta, con, los, hilos ya colocados, y, embobinados, y, bueno, pues, esto es lo que voy a intentar, avanzar, cuando, cuando me vaya de vacaciones, quiero, pues eso, avanzar un poquito, en estos cuatro proyectos, a ver, qué es lo que me da tiempo, eh, a la vuelta, os contaré, bueno, a la vuelta, sí, a la vuelta, y ya cuando haga el vídeo de avance, ya, veremos, incluso yo, voy a ver, eh, pues eso, cuánto, cuánto he avanzado, en estos, que se van de viaje, y, bueno, pues en otros, que, eh, voy a avanzar, esto no lo voy a tocar, hasta que no me vaya, e, eh, intentaré avanzar, en algún, otro, ahora, mientras que, estoy en casa, y, bueno, pues, nada, desde aquí, desearos que, que tengáis un, maravilloso verano, lo que queda del, del verano, que, bueno, pues nos queda, como, la mitad, ¿no? venga, vamos a ser, vamos, a ser optimistas, y nos queda, como, la mitad, sí, más o menos, nos queda la mitad, justo, yo creo, sí, nos queda la mitad, yo creo que, lo peor del calor, ya lo hemos pasado, o, yo, vamos, soy optimista, en ese sentido, que, espero que sea que sí, y, bueno, pues eso, que, de lo que queda del verano, que, lo disfrutéis, que, descanséis, y que desconectéis, por lo menos, esas son, mis intenciones, y, y, nada más, que, nos vemos a la vuelta, ya sabéis, con, bueno, pues seguro que va a haber, compritas que, que haga, bueno, pues, por todas aquellas tiendecitas, que vaya pasando, que me encanta entrar en las tiendecitas, así, sobre todo, mercerías, tiendas de tela, en fin, todas esas cosas, así, es que, bueno, pues, haré, como todos los años también, después de, 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 de las vacaciones de verano, así, un vídeo un poquito pupurrí, de, pues, de compritas así, veraniegas, ya veremos a ver lo que toca este año, y, bueno, pues, sin más, eh, deciros que, bordéis todo lo que podáis, que hagáis todo lo que, todo aquello que os haga felices, y os haga sentir bien, y, bueno, pues, que nos vemos en unos días, a, a la vuelta de, de mis vacaciones, que si os ha gustado el vídeo, darle un dedito para arriba, y espero veros en mi próximo vídeo, adiós.